¿Qué es vos? Voy a pintar lo que dice en la revista. ¿Pero qué revista? Póngame un poquito de... Mire, agármame estos tomates, me los hace con manteca, con poquito y póngale dulce de leche de relleno. No. Sí. Un partecito de folleto. Ah, sí, justo voy a abrirlo para usted. Cerdo al caramelo, ¿tienes? ¿Qué? ¿Qué es eso cerdo al caramelo? Lo dice acá en la revista. Es para olvidar un gran amor. Pero escúcheme, ¿por qué no se come la revista? Me cierra la bandera y se olvida del amor. y capaz que sí después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que se viví te di mi amor entero de ti no te he cortado nada, nada de mí por lo que tú me hiciste no quiero que tú vuelvas a mi mi corazón no quieras con tu santo no quieras con tus besos borra lo que pasó y ahora tú, y ahora tú ya no tendrás con quién jugar ya nunca más volveré a ti ya nunca más tú me tendrás y ahora tú, y ahora tú ya no tendrás con quién jugar ya nunca más volveré a ti ya nunca más tú me tendrás ¡Gracias! Bernardo, ¿te fijaste cómo van ligeritas de ropa estas chicas? ¿Y te fijaste también cómo se mueven? Sí, sí, hay mucho movimiento. Bernardo. ¿Sí? Bernardo, ¿qué te parece si nos sentamos en una mesa? Bueno, vamos, vamos. A ver, a ver. ¿No quieres creer en mí? Yo no sé por qué dudas de lo que siento. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte una vez más que te... Bernardo. Señora, sí, ¿qué pasa? Si querés bailar, anda a bailar, porque yo me tengo que quedar aquí hasta que venga a mí. Señora, por favor, si yo no bailo. Dale, 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 dale. Déjame estar a este mujer, porque sin ti voy a enloquecer. Pase. Permiso, matrón. Le traje su café. Gracias. ¿Acá? De nada. Y ya que estoy, aprovecho para felicitarlo, ¿no? ¿A mí? Claro, va a ser abuelo. Ah. No creas que me hace mucha gracia ser abuelo. No me gusta nada. Porque el hijo es de Ivo, ¿no? ¿Qué decís? Que si fuera su hija la que lo hiciera abuelo, usted sí estaría contento, ¿verdad? ¡Te muevas! Bernardo, hacerme el favor. Vamos a buscar a Mili. A ver si lo encontrás por ahí. Sí, sí, sí. Ahí está chica. Ahí, 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 mi amor. Dina, soy yo. Ay, qué bonito, qué bonito. No me gusta la comida, no sé ver en pancha, no sé ver en pan. Lina, ¿no vino su amiga? Ay, no, mi amiga no, andaba medio mal, no vino. Bueno, pero no me lo diga amiga, dígaselo a la señora, por favor. Bueno, después va. No, Lina, ahora. No, ahora no, ahora estoy bailando. No me importa, Lina, ahora es ahora. ¿Qué te pasa, oh, cabeza de termo? Ay, mi amiga, Lina. Bailada, baila, bailadora, que más y más y más y más horas, que toco en el volcador. Es un error. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, jovata? ¿Qué, jovata? Me dice, jovata, me dice, no me ha conocido. No te dejé miedo, jubilada. Jubilada a las pelotas. ¡Ah, me la me toca a nadie! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La tocas a los novios y yo te haces un hombre? ¿Eres? ¡Tú no mirás lo que tenés, guita! ¡La vieja está con el pendejo! ¡Tiene una gran perra! ¡Qué suerte que se va! ¡Qué bien, querido! Estoy bien, pero... ¿Qué quiso decir con lo que dijo? Yo soy de novio con todo que tenés platita. ¿Y yo? ¡No te quedas! 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 Cambio el color Por libertad Cambio heridas Dale, mami, tú tenés que saber algo. ¡Ay, te digo que no sé nada!